El 99% de las personas no están dispuestas a seguir sus sueños El 1% es la que se mata, la que se fuerza, la que lucha Y quiero que me dejes en los comentarios antes de seguir ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Del 99% o del 1%? Porque si eres del 99% que no está haciendo nada El día de hoy quiero que formes parte del 1% que va dispuesta a darlo todo ¿Te parece bien? ¡Wiii! Buenas chicas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto Mi nombre es Kevin Amaya Hoy vamos a hablar de una frase que dijo Will Smith El 99% de las personas no estaban dispuestas a seguir sus sueños Sea por los sacrificios o no sé en realidad lo que eso influye Pero te vengo a decir a ti si eres capaz o si te gustaría formar parte de personas Que sí quieren guerrear por sus sueños Existen más de 7 mil millones de personas en todo el mundo Y si esto lo dividimos por el 1% vienen siendo 75 millones de personas Las que van a guerrear y las que van a conseguir su meta de lograr sus sueños Y me dirán 75 millones de personas es mucho Yo dentro ahí, claro que sí dentro Amigo mío Solo en México existen 126 millones de personas Eso quiere decir lógicamente que 75 millones de personas de México pueden conseguir sus sueños y hacerlos realidad y todo bien Y el resto del mundo estamos excluidos Es algo no sé qué Significa que en un país con 7 millones de habitantes Solo 7 mil personas van a conseguir esto Las cifras están bastante reveladoras lo dijo Will Smith No sé si estaba basado en datos oficiales pero yo creo que sí Y porque él sabe lo difícil que es lograr el éxito Pero el éxito como ustedes saben no es solo volverse millonario El éxito es simple y fácilmente el cumplir tus metas Es la autorrealización que tú tengas Así que no te complejes de decir No yo no quiero ser millonario Yo quiero ser un profesor Excelente Muchos profesores no han cumplido sus metas Y están trabajando de profesores solo por el hecho de ganar dinero Y eso es lo malo Lo malo no es ser profesor o haber estudiado Lo malo es que se quedan hasta ahí Y no aportan mucho más a la sociedad Que yo sé que un profesor aporta mucho Pero puede aportar el doble Yo sé que sí Yo sé que sí ¿Por qué? Porque no es su sueño Yo conozco profesores que se esfuerzan Tienen academias enteras de estudios online y créanme Pero saben lo que más me genera aquí un dolor tremendo Que me hace que me estremezca el alma Es que el 100% de la población tiene o tuvo algún sueño Y en serio es terrible Es horrible por favor Ver como niños que a los 7 años querían ser bomberos Crecen a los 12 Ellos siguen estudiando Y los padres le dicen fácilmente Mejor escoge una carrera que te dé dinero O algo con lo que puedas sobrevivir Este joven les hace caso Comienza a estudiar algo que les da dinero No sé alguna ingeniería podría ser Comienzan a estudiar Y ellos sienten Aún sienten el deseo de ser digamos bomberos Y simplemente por el hecho de querer complacer a sus padres Y tener dinero no siguen sus sueños A los 25 años salen de estudiar Ellos nunca se esforzaron En realidad simplemente iban a la universidad Por salir del compromiso A los 27 años hayan trabajo Porque les cuesta encontrar trabajo lógicamente Comienzan a trabajar y no se les ve la pasión No se les ve el amor por las cosas que hacen Y eso genera un dolor terrible No hacen bien su trabajo No lo aprendieron con pasión Nunca les llenó A los 40 años se acuerdan de la pasión que ellos tenían Y aún tienen residuos ahí Porque cada persona tiene algo especial Algo que los hace únicos Y lo trae y sabe que es Pero nunca lo hace realidad Por el simplemente hecho de que se desvió La persona pudo haber sido el mejor bombero del mundo Pero decidió ser alguien que ganaba más dinero Y por eso el dinero no lo es todo El dinero va a llegar cuando tú cumples tus sueños Él llega solito No tienes que buscarlo A los 65 años se jubila Aproximadamente a los 75 años muere Y muere sin haber cumplido una de sus metas O sin haber aportado algo al mundo, a la sociedad Pero yo te quiero decir a ti Que no nos pongamos tristes por eso Mejor esforcémonos día tras día Para tratar de ser de esas 75 millones de personas Que van a conseguir sus sueños Créeme, por favor Por favor, sigue luchando No dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo Si tú quieres hacerlo, hazlo Lucha, lucha por tus metas Por tus sueños, por favor, por favor Solo el 1%, repite conmigo Yo seré del 1% Vamos otra vez Yo seré del 1% de la población Que va a conseguir sus sueños Bueno Nada más que decirte Simplemente Te reto Créeme, te reto A que seas parte de ese 1% de la población Y tal vez Suene imposible Pero yo sé que podemos incrementar Ese a un 2 O un 3 O un 5 O un 8 O un 10 O un 20 O un 100% De gente que esté haciendo las cosas Con mucho amor Nada más que decirles Recuerda por acá te dejo Una lista de reproducción De jóvenes emprendedores Por acá puedes suscribirte Y por acá te dejo Una lista de reproducción Igualmente Recuerda que yo soy Kevin Amaya Y quiero lo mejor para ti Queridos emprendedores A darle duro siempre contra el muro Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!